Quítate tú pa' ponerme yo, vamos a ver aquí quién es quien después nos diga que no sé dir Dios Un saludo inmenso y confesurado, vamos a ver aquí quién es quien después nos diga que no sé dir Dios Un saludo inmenso y confesurado, vamos a presentarlas, nada más y nada menos, gracias a la bendición de Papito Dios, estamos un día más para cerrar esta semana y comenzar el fin de semana, señoras y señores, la diosa del Olímpico, la Amazonas, la indomable con ustedes, la fotra Alison Carrillo Hola, 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 muy buenos días, buen viernes ya, fin de semana, qué alegría poder compartir con ustedes свой amor Everybody salsa Everybody salsa Everybody salsa Everybody salsa Everybody salsa Vamos a levantarnos todos con fuerza Vamos a cambiar de ánimo Vamos a cambiar el chile, señoras y señores Necesitamos mentalmente estar bien Vamos a necesitar la tortita Vamos a des planted Vamos a despedir la fitosana Vamos con la cocina Arriba, vamos Vamos, levántate, vamos Vamos, ya me hizo Vamos, ya me hizo Ahora, todavía sigue disfrazada de la vieja, ya me hizo Vamos, arriba Eso es Vamos, vamos ¿Tú te acuerdas de esa música? Claro, sí, sí, sí Se están quemando los chuzos Se están quemando los chuzos, vamos Las alitas Eso, coñen Bien Vamos, vamos, vamos Apareció contento con esa lara de cría Empezamos la jornada con piel En el despertar de la noticia Bueno, 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 bueno Eso Ahora, ahora, arriba Eso es el ánimo, vamos Eso es Vamos, pan de pasto Sacude ese mundongo, pan de pasto Ahora, ahora Eso Toda la gente del sur Toda la gente del norte Toda la gente del centro Lo vamos a encabeza, lo vamos a encabeza, lo vamos a encabeza A ver A ver A ver A ver Si tú quieres bailar Sopa de caracol Bata negui con su Yupi pati y yupi pati Bata negui con su Bata negui con su Bata negui con su Bata negui con su Porque no podemos estancarnos, mi querida Ay, mira lo que pasa en el país Y este losco Cómo es tan loca Porque así es primerito, ¿no? Nosotros llevamos a ustedes Transmitirles Para que estén bien Porque necesitamos estar alegres, mi querida Otra Sí, pues Está que se moja No, no, sí, bien Bueno, yo confío lo mismo Y es más Quiero acotar Que los golpes de la vida son inevitables Eso pasa Llega Sucede Pero de ti depende Cómo enfoques Y cómo canalices El fin de este problema Agradecid Recuerda que el sufrimiento es opcional Si damos el día de hoy Agradecimiento Por todas las cosas buenas Por cada una de las actividades Que Dios nos permite realizar Y míralo todo como una gran oportunidad Claro que sí, agradecido Agradecido Por cada día Que no se me va a despertar Por cada día Que no se me va a despertar Ahorita Dice Por la familia La vida misma Que me dio Otra oportunidad Agradecido Hay la hora Cinco y cincuenta Dele Aprovechar por Jesucristo Y el milagro en otras manos Que hoy me dan Por sus millones De oraciones En la voz Hoy vuelve a cantar Cinco y cincuenta Ahora sí Señora, sí Señoras y señores Vamos Dame un abrazo Ahorita ¿Mande? Dame un abrazo Vamos a dar un abrazo A mí pues ¿Por qué? Porque cuéntame Y ese abrazo Todo el turro No, yo siempre he visto Que aunque mal pague Hoy es una fecha Muy importante Porque hoy es el día Internacional del hombre Por fin La fecha fue impulsada por Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, en el año 92. Así es, aunque no se popularizó hasta 1999, año en que empezó a ser observada a nivel mundial. Con este día se busca celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado, a los hijos y del medio ambiente y mejorar las relaciones de género. ¡Vaya! ¡Feliz día a todos los hombres! ¡Eso es! Y también a Pan de Pascua. ¡Celebré tu día, Fernando Luna! ¡Celebré tu día! Y bueno, también quiero felicitar porque los hombres, créeme, que son una cosa maravillosa. Los hombres son capaces de a nosotras las mujeres hacernos sentir como una reina. ¡No sean hipócritas! Hay decepciones, pero lo que sí les puedo decir es que hay hombres a los cuales me les saco el sombrero porque son una maravilla de hijos, porque son caballeros, porque son una maravilla de esposos y cuando son padres son excelentes. Entonces, a ellos, a los que sí contribuyen de alguna manera a la familia, a la sociedad, a los que camellan, le meten ñeques, son hombres preocupados, algunos aventureros. Los perdono, no se preocupen. ¡Un abrazo enorme! ¡Un abrazo a todos los hombres! ¡Viva los hombres! ¡Todo cariño! Yo no sabía que existía el Día del Hombre. Sí existe. Les prometo, pero ahora, mira, está. Ya han dado, como que no le han dado la misma importancia que el Día de la Mujer, pero eso no los hace menos. Y es, hoy hay que aplaudirlos y hay que celebrarlos a todos ustedes, a los médicos, a los periodistas, presentadores, camarógrafos, a mis compañeros que se dedican. ¡Auguito sí le desean felicitaciones! ¡Augú! ¡Augú! ¡Augú, auguito! ¡Augú! ¡Augú, augurado! ¡Augú! ¡No, eso me lo califica! Bueno, al padrino, al padrino. ¡Augú, auguito! ¡Augú, auguito, imagínate! Por supuesto, a todos los hombres y a Leprechan también, ¿no? Sí. Que es mitad hombre y mitad duendo. ¡O baldito! Leprechan es mitad hombre y mitad duendo. Bueno, son las cinco. ¡A Víctor también, Víctor también! Y obviamente, a Harry el Sucio, ahora que es el rey de combate, dice. Va viendo videos y enseñando a todos, productor. Ahora sí, acordate moralito de aquel día. Acordate moralito de aquel día. Bueno, son las cinco de la mañana con 52 minutos. Es el turno de conversar y enlazarnos en exteriores con nuestro compañero José Morales. Adelante, José. Bienvenido. Buenos días y feliz Día del Hombre. Excelente mañana. Muchísimas gracias. Excelente mañana, mis queridos compañeros. Mi querida Alison Tocayo, por allá. Saludos para ustedes, amigos televidentes, que también ya desde esta hora se conectan, se enganchan a la señal de RTS. Hoy, para todos ustedes, tenemos preparados, obviamente, las noticias que se generan en las últimas horas desde el puerto principal. Y a nivel nacional también, lamentamos, sí, lamentamos indicarles que una vez más estas noticias no son tan agradables como, por ejemplo, un crimen que se generó la madrugada de hoy en el sector de La Alborada, en el norte de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, acá nosotros ya les vamos a estar reportando qué ocurrió, cómo sucedió, quién sería la víctima, en fin, eso en pocos minutos más. Pero no todo son malas noticias y es que más adelante también les vamos a presentar a ustedes una novedad, una noticia muy buena, muy positiva, por decirlo de alguna manera. Y es que una familia después de 40 años logró reencontrarse. Una gran historia que ustedes ya la van a conocer, una gran historia que ustedes ya van a saber y poder observar también en qué quedó todo esto. Que incluso tenemos entendido que ayer ya pudieron observar algo de lo que estaba aconteciendo en vivo y en directo desde el estudio de RTS. Bien, esas son las novedades que tenemos ya para el día de hoy, para la mañana de hoy. Usted no se desprenda, no cambie de canal, manténgase en la señal de RTS que aquí estamos, como siempre, para llevarles a ustedes la mejor información. Compañeros, amigos, ustedes en estudio. Muchísimas gracias mi querido Moralito por tu informe, lastimosamente otro asesinato más. Esta vez en la Alborada, más adelante estará el reporte ampliado de aquello y una buena noticia que vamos a estar hablando más adelante. Mi querido Moralito, hasta la vista mi querido pana, más adelante estaremos contigo y hoy día también estarán entregándose los lentes de las noticias de la comunidad, pero los que tienen tickets. Así es, hoy a partir de las 8 de la mañana tendré el gusto de poder compartir con cada una de las personas que el día miércoles vinieron a retirar su ticket. Así que hay algunas noticias que realmente son alicientes, que realmente son muy emotivas y vamos a compartirlas con ustedes, pero esto más adelante. Más adelante, ya la gente está acá, es muy temprano, pero igual tiene su ticket. Así es. Ahí está, 5 y 52, 5 y 55 de la mañana. Me dice mi querido productor, si vamos con lo que pone la Secretaría General de Comunicación, ¿me avisa o vamos con la primera nota? Ahí usted nos indica porque todavía se sigue generando noticias, se sigue generando... Vamos, vamos con la Secretaría General de Comunicación. Tenemos acá en imagen lo que grafica en esta oportunidad un comunicado oficial a propósito este 18 de noviembre del año 2021, mi querida Alison. Así es, correcto, pues la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que mediante decreto ejecutivo número 257, el primer mandatario Guillermo Lazo renovó el estado de excepción declarado el pasado 18 de octubre de 2021 en decreto ejecutivo número 224, por un plazo de 30 días más en las provincias del Oro, Guayas, Santa Elena, Manaví, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Sucumbíos. La declaratoria de estado de excepción tiene como finalidad precautelar los derechos de las personas en Ecuador, así como controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y además el orden público. Con el decreto, el presidente dispone la movilización de las Fuerzas Armadas en estas provincias para complementar las funciones de la Policía Nacional de Control Operativo en los ámbitos requeridos de seguridad ciudadana, protección interna, prevención del delito y orden público, así como la función de realizar operativos de control, registros y requisa en casos de porte de armas y sustancias sujetas a fiscalización. Bueno, hemos podido evidenciar que hasta el momento el estado de excepción no ha dado los frutos o ha sido infructuoso a lo que uno quiere, la percepción, la gente que está en la calle, en el pulso, manifiesta que no ha bajado, no ha mermado los índices delincuenciales de violencia, pero quizás pueda ser peor sin estado de excepción. Hoy se lo renova a 30 días más, es lo que sí podemos garantizarles, no lo otro, no que genere los resultados que está esperando la ciudadanía o las cuestiones de control, pero sí podemos decirles que hoy se renova por 30 días. Muy bien, si alcanzamos la primera, mi querido productor, ¿verdad? Vamos, autoridades militares analizarán acciones a tomar frente a posibles amotinamientos, masacres en centros de privación de libertad, así como ataques a distintos sectores estratégicos y a personal militar y policial. La alerta fue puesta en consideración mediante un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El director general de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue quien remitió la alerta a Franklin Acosta, director de operaciones de la misma institución. El documento refiere que alias FITO y JR han dispuesto a los privados de libertad de estar listos para iniciar revueltas en todas las cárceles del país, como consecuencia de posibles traslados de líderes de grupos delincuenciales organizados. Sobre la información, el ministro de Defensa, Luis Hernández, indicó que será analizada, mas aquello no regirá las estrategias que actualmente tiene el Estado en esta materia. Tratando de amenazar al Estado, tratando que el Estado esté siempre reaccionando a lo que ellos dicen y no que el Estado accione, pero el Estado está dispuesto a accionar en todas estas informaciones, obviamente hay que tomarlas con cuidado, pero no son las que van a regir la conducta ni la estrategia de lo que va a hacer el Estado en este tema. En el documento redactado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, además se añade que se buscará crear caos a nivel nacional, atacando a diferentes sectores estratégicos, personal policial y de las Fuerzas Armadas, así como a sus unidades. El momento en que el Estado ha decidido, obviamente va a haber amenazas, va a haber este tipo de acciones, que en algunos casos pueden ser acciones psicológicas para disuadir a que el Estado tome este tipo de decisiones, pero el Estado está firme, el gobierno está firme. Informó Javier Rosero. Acciones psicológicas con más de 300 muertos en la cárcel, en la delincuencia y todo. Y ellos siguen analizando, esperemos pues que... ¿Y hasta cuándo van a analizar? Que ya ejecuten tanto análisis, porque todos los días analizan, analizan. Ustedes son conscientes de la situación que estamos viviendo y creo que falta competencia para este tipo de situaciones. Yo soy un ignorante absoluto en temas de seguridad, en temas de prevención y todo lo demás. Perfecto, porque lo mío es otro y zapatero a tu zapato. Pero tengo dos dedos de sentido común para como ciudadana, como usuaria, como una persona que paga todo para poder decir, ¿sabes qué? Por favor, ¿hasta cuándo? Pues ustedes quieren prevenir, prevenir, prevenir y nunca pasa nada. Ya se enteran o quieren actuar cuando ya está todo, ha sucedido toda la crisis carcelaria y luego dicen que la situación está controlada. Acción psicológica, más de trescientos y pico de muertes y delincuencia desbordante. Buenos días a todos al levantarse y despertarse el día de hoy. Se es el punto de la mañana. Ahí estamos, señoras y señores. Y hay que agradecer, claro que sí, a todos ustedes y sobre todo a Papito Dios. Otra vez, buenos días, mi querida Pau. Oye, sobre todo gracias a Él que nos permite despertar, que nos permite y nos deja ser y en su momento, porque el tiempo de Dios es tan perfecto que pone las cosas en su lugar, pone cada pieza en su sitial para que las cosas puedan fluir. Siéntete agradecido por esto, mira estas 24 horas con dicha, con alegría y no te quejes. Recuerda que la queja trae pobreza, pero si eres agradecido vas a vivir lleno de abundancia todo cada día de tu vida. Entonces vamos a meterle ganas, vamos, levántate de ahí. Y yo sé que de pronto hay problemas de salud, hay problemas económicos, pero sabes que entregale todas tus cargas a Él, porque Él ha demostrado ser maravilloso y en cada momento de quiebre, de flaqueza, Él responde. Dicen que el Hijo de Dios nunca muere boca abajo. Y mira que te lo digo yo, que me siento totalmente agradecida por esta etapa de mi vida. Hay otras situaciones adversas, pero hay que mirar, hay que ser como el camaleón. O sea, ponerte del color, el color verde de esperanza, de los colores que llenen de alegría tu vida, la de tu familia, y te fortaleza, fortalece a Él y vas a ver cómo Él responde. Muy bien, pero un aplauso para la potra, qué bárbaro. Ha venido inspiradísima el día de hoy, agradecido. Vamos a probar con suerte, vamos para adelante. 6 y 1 de la mañana y ahora sí vamos a revisar el menú, el bufé que tenemos el día de hoy. Así es, ¿sabes? No me voy a llorar ahorita, no me voy a llorar ahorita. Soy un hombre divertido, yo lo sé lo que soy mejor, yo lo sé lo que es tu vida. Yo lo sé lo que es tu vida, yo lo sé lo que es tu vida, yo lo sé lo que es tu vida. Soy un hombre divertido, soy un hombre divertido, soy un hombre divertido. La pobreza es la que duele, dame suerte, a trabajar con fuerza. ¡Vamos! ¡Los buenos somos vados! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Los buenos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Para que vean que todavía están bien las bisagras Todavía podemos Ahora sí Bueno, le cuento de 3, 2, 1 ¡Con ustedes! ¡Titulantes! ¡Sorpresa de Guaguito! Policía confirma que una de las jóvenes secuestradas en Manta Es hija de alias Vito, líder de Los Choneros Acribillan a un hombre mientras vendía sándwiches En el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos Policía halla fusiles, subametralladoras y dinamita En una mina en Azuay El lugar funcionaba como centro de acopio para estructuras delictivas Que presuntamente ingresaban parte del armamento en las cárceles del país Se inaugura el primer foro de inversiones organizado por el gobierno ecuatoriano El objetivo es captar 30 mil millones en inversiones en los próximos cuatro años Muy bien, por ahí salió un morcielaguito volando con sus alitas por ahí Seis y tres de la mañana Un abrazo a los directores, productores de combate Feliz día, feliz día a todos los que quieren contribuir con muchas ideas Hay más de un productor hoy en día Hay como cinco productores Ellos quieren que las cosas salgan bien Claro, eso sí, que salga todo bien y al detalle Seis y cuatro de la mañana Muchísimas gracias señoras y señores por estar aquí en El Despertar Y de esta manera vamos a arrancar la información mi querida Así es, habitantes del sur de Guayaquil denuncian que desconocidos Se sustraen los medidores de luz de la zona Piden más patrullajes para evitar que este tipo de situaciones ocurran nuevamente Chorean todo, ¿no? No respeten nada En el video se observa como un sujeto llega hasta una de las viviendas ubicadas en el sur de la ciudad Específicamente en las calles Maracaibo y Avenida Quito El individuo queda grabado por una de las cámaras de seguridad de la zona Pues se toma el tiempo para intentar sustraerse el medidor de energía eléctrica que se encontraba en el inmueble Habitantes de la zona aseguran que robos por parte de los consumidores son constantes Que ven la oportunidad de llevarse lo que más pueden Creo que se han cogido los breques Los breques son porque si ven el medidor derecho lo han arrancado Pero tiene que ser gente que sabe porque para alarse un breque está con peligro de que se quede pegado El propietario del local en donde fue grabado el sospechoso acota que no es la primera vez que esto ocurre Pues anteriormente intentaron abrir su negocio Yo estaba durmiendo aquí porque tenía mucho trabajo Y a las 2 de la mañana siento que con trac trac Yo dije ¿Qué pasa? Y en eso cogí el fierro y comencé a sonar la puerta duro Pero no abrí porque usted sabe no Informó Julio César Sao Óigame mi querida Potra y amables televidentes ¿Qué hacen estos delincuentes con estas cajas? ¿Qué venden? ¿A quién se la venden? ¿Se la fuman? ¿Se la trituran? ¿Se la comen? ¿Qué hacen con eso? Yo creo que no sirve eso de ahí Puede ser que para algún fin Que de pronto tú y yo desconocemos En soccer dices tú La caja puede ser Hay algunos La empresa de luz eléctrica De energía eléctrica Pidió en algún momento Que sean cambiadas estas cajas Porque estaban generando mucho Muy alto el consumo de la luz Y han hecho varias inspecciones De pronto son cajas nuevas O también la venden Y quieren consumir sustancias ilícitas O sea Pero un breaker ¿Cuánto puede costar uno de esos de ahí? Si tú vas a las cachinerías Me han contado Y vas y encuentras absolutamente de todo Y a precios de gallera con pesta Entonces imagínate O sea, pero imagínate Y eso es para metérselo en el mate Yo no le veo otra forma Otra alternativa Porque quién saca A quién le vende Porque si te roban esto de acá Tú tienes que ir a la empresa No, es un trámite Porque no es que coges Lo cambiaste y puedes poner No puedes poner cualquiera Que encuentres en la cachinería O lo que sea Esto tiene que ser un proceso Vea, me robaron No tengo el breaker No tengo, perdón, el medidor Necesito una reposición Claro Pero ahí, ¿qué hacen con eso? Y eso es la mamá de la mamá De la mamá de la mamá De los trámites, imagínate Claro Bueno, vamos a ver Hay que estar hasta en eso Hay que estar atento Con el tema De los breaches Y eso tiene reja Eso está enrejado No sé cómo De qué manera Podrían asustar Bueno Seis y siete Mi querida potra Seguimos con más Así es Un conductor resultó herido En un choque múltiple Registrado en la avenida Carlos Julio Arosemena Eso al norte de Guayaquil Aparentemente Uno de los vehículos involucrados Tuvo una falla En el sistema de frenos Provocando el percance vial Veamos Mientras salía este camión Con carga de un almacén Ubicado en el kilómetro Dos y medio De la avenida Carlos Julio Arosemena Chocó contra una maquinaria Pesada Y este vehículo Además se fue Contra los muros divisorios Del carril exclusivo De la metrovía Y al momento que sale Pues según el conductor Dice que se le han ido Los frenos Y lógicamente Se ha producido Este accidente El conductor del camión Resultó con heridas leves Y fue llevado Hasta una casa de salud Y si no había estado Esa maquinaria pesada Que está ahí Lógicamente Al final Las consecuencias Hubieran sido diferentes Hay que recalcar Que este carro De acuerdo a la verificación Está matriculado Sí Pero revisado Hasta el 2016 Si no ha cumplido Con la revisión Todavía Del vehículo El carro iba con mucho Mucho peso Exceso de De peso Entonces Y también Lo que es cerámica Cosas pesadas Y también Fue raspando el carronero Que está arriba Que se ha venido De allá arriba Se ha venido Y se ha pegado Con ese tractor Que está ahí Y ahí se barató Creo que se le ha dañado Los frenos de aire La manguera La máquina que lo aguanta Porque si no Iba a parar Allá el comisariato Los vehículos involucrados En el accidente Fueron trasladados Hasta el centro De retención vehicular La ATM Da recomendaciones Antes de salir a rodar Revisar que el vehículo Esté en buenas condiciones Peor si es un vehículo Que tiene ya muchos años Circulando Los frenos Todo el sistema El delantero Revisar Que el vehículo Esté en buenas condiciones Técnicas, mecánicas Para que no se produzca Lo que está pasando Esto es una Yo pienso que es una Irresponsabilidad Del mismo conductor Que no revisa su vehículo Y al momento que lo conduce Tiene que hacerlo Con todas las precauciones Del caso De esa manera Vamos a evitar Este tipo de inconvenientes Informó Rosalena Vascones Bueno, como diría aquí Un gran amigo Gran productor Ya les he dicho Tienen que revisar Todo el sistema Frenos El sistema eléctrico De su vehículo Darle mantenimiento Mantenimiento preventivo No mantenimiento No, es que sabes ¿Cuál es la mala costumbre Que tenemos algunos? ¿Cuál es la mala costumbre? Esperar que el carro Se dañe Y ahí te das cuenta Que tiene una cosa Otra cosa Otra cosa Y no hacemos El respectivo chequeo Como debería de ser El cambio de aceite Con lo que tú dices Las pastillas de freno Revisarlas Porque resulta que A veces Uy, no, no puedo salir Porque sabes que Se me están yendo los frenos Pero Y te sigues tomando Y te sigues tomando La cerveza Pero es como que sin nada No, señores Hay tanta falta de cultura En el tema vial José Luis Dentro y fuera De las grandes arterias Nacionales En el Ecuador Que tenemos que Tener conciencia Por muy viejito Por muy vetusto Que sea su vehículo Que ya le haya perdido De pronto el amor No, el carro Hay que todos los días Chequearlo Revisarle el tema del aceite Ponerse el cinturón De seguridad No andar con distracciones Por ejemplo Con el teléfono Mientras usese al volante O sea Hay muchas formas De evitarlo Nosotros somos irresponsables Pero totalmente Y evitar el sobrepeso También en este caso A priori Lo que dicen los testigos En lo que dicen los testigos Habría mucho exceso de peso Pero ya Las autoridades Dictaminarán El por qué Y cómo Se suscitó Este tipo de Ahora es que la gente Anda como loca Ahora porque ya Noviembre Y el tráfico En Guayaquil Y en otras ciudades Del país Es bárbaro O sea No es que yo la pico A cierta hora Están desde muy temprano Imagínate Ya era 5 de la tarde Ya era un tránsito Un embotellamiento Vehicular terrible Bueno y a propósito Del tema Un accidente de tránsito Lastimosamente Ah Ah tenemos Q Después le contamos esto Muy bien Vamos a celebrar hoy Viernes Su cumpleaños Que cayó fin de semana Qué bajado Qué maravilla Y tenemos al detalle El día de hoy El onomástico Lo que vamos a celebrar Ya está listo El reconpollo Ya está listo El show Reggio Y yo si quiero A la cuenta de tres Dos Uno Apojo Apojo Felicitaciones entonces Acá Para Este gran amigo Es Spiderman Ahí está Ahí está Felicitaciones Hoy 22 años Vamos Danielito Vamos Danielito Véjale con el volante Vamos Cuidado Me manda video Y me pago nomás Ahí estamos Vamos a ver En este potranático Fausto Gurumén Diciendo tres años De vida Qué alegría Mi amor Qué dicha poder celebrar Y compartir contigo Un año más Que Dios se bendiga Yo creo que Has vivido tanto Que estás lleno de sabiduría Sigue compartiendo con los tuyos Que hoy te consientan Y te mimen Ya de pronto no estás No está igual al 100% Pero ser agradecidos De estas vidas Imagínate 103 años Qué maravilla Qué alegría Quiere agradecer bastante 103 años Uno como hijo quisiera Que los padres sean eternos Felicidades Buen Roble Buen Payacán Bien papeado No toma este palo de balsa No le digas así Una gracia y palo de balsa No le digas Uy no seas guayo Dale vamos A ver quién más Jimmy Jimmy y Álvaro Alvarado Feliz cumpleaños Número 39 Para ustedes Jimmy y Álvaro Felicitaciones A los muchachos Los felicitamos En este viernes Sensacional Díganos a sus leñeros Un abrazo hermanos Están llenos de vida Los muchachos Felicitaciones En su día Que disfruten Mucho pero mucho Muy bien Seguimos con más Aquí estamos Aquí Un lindo niño Matheus Lino ¿Cuántos años Matheus? Dos años Matheus Feliz cumpleaños Mi amor Que Dios se bendiga Y que la pase Soy fabuloso Extra, claro Creo que me han puesto Una foto ahí atrás Mira Ahí está El osito Yogi Claro que sí Vamos Ay que linda niña María Vera María que guapa Feliz cumpleaños Número 12 María Me imagino El que ha sido La mayor Quinceañera Feliz cumpleaños Para ti Mi amor Y que hoy De mí Te conciera Muchísimo Muy bien Perfecto Entonces nosotros Vamos a hacer Una breve pausa Comercial Son exactamente Son las 6 de la mañana Con 13 Ya 14 Ya 14 Ya 14 Ya 14 Ya 14 Nos tenemos que ir A una pausa comercial Pero antes Dijo Morante Cuando conversaba Con Constante Si Deje de decirle Que lastimosamente Un accidente de tránsito Cobró la vida De un niño De tan solo 6 años Hermana Y su padre Quedó Gravemente herido ¿Qué le parece? Todos los detalles Más adelante ¿Hasta cuándo Padre Almeida? ¿Hasta cuándo? Basta Por favor Muy bien Son las 6 y 18 De la mañana 6 y 18 Muchísimas gracias A todos ustedes Amables Estudiantes Por seguir acá En El Despertar Estamos contentos Gustosos Y gozosos Como dice Y agradecidos De este viernes Gozoso Claro que sí Que nos da una bendición De poder estar compartiendo Con ustedes Muy bien Perfecto Vamos Eso 6 y 19 Vamos ¿Tú cómo me la puedo aprender? ¿Y usted? En serio Yo solo el coro Por la familia La vida La vida misma Que me dio otra oportunidad ¿Qué guapísima? Excelente Mira yo siempre he dicho Garganta pa' qué te quiero Garganta pa' qué te quiero Si no es pa' cantarle al pueblo Así es tapotra Cante feo ¿Cómo le quedó? Yo soy bien Yo soy bien sin vergüenza Dijo mi madre ¿Qué te pasa? Es que pensaba que iba a decir otra No mamá Oye Jamás Uno puede ser gozoso Sin la necesidad De recurrir a la falta de respeto Sí claro Pero repítame eso Garganta Garganta pa' qué te quiero Si no es pa' cantarle al pueblo Así es tapotra Cante feo Imagina Eso Yo soy sin vergüenza Yo le hago un plato Y te canto Es el padre nuestro Pero Oye Pero usted no canta feo No se deje No se deje No es que eso me dicen Pero yo no me lo creo Yo digo que soy bien conchuga Sí bien Ahora sí Nos ponemos serios mi querida Potra Porque Las desgracias lastimosamente No cesan acá en la ciudad Así es Ahora tenemos que contarte Un accidente de tránsito Cobró la vida de un niño De seis años Mientras que su padre Quedó gravemente herido en Quito Un camión chocó Con una motocicleta Llevando la peor parte Los ocupantes Del pequeño vehículo Madre mía Vamos a ver la nota La desgracia se dibujó En la intersección De las calles OE10 Y en 84 En el sector de la Roll 2 La motocicleta Circulaba en sentido Occidente-Oriente Y el camión De sur a norte Aparentemente Al vehículo pesado Se le atravesó un perro Y por esquivarlo Se fue encima de la moto Expulsando a los dos Ocupantes Varios metros Pues para Sacarle el cuerpo Al perro Se lo llevó a ellos En la moto Javier Alexander De seis años de edad Llevó la peor parte Aparentemente Fue golpeado Con un fierro Del cajón del camión Que le destrozó Parte del rostro Y cuello El pequeño murió A los pocos segundos En medio de la desesperación De los vecinos Que nada lograron hacer Para salvarlo Tuvieron mucho Que presenciaron En el momento Del impacto Pero no O sea No vieron la placa No se fijaron en la placa Su padre Su padre fue llevado Hasta una casa De salud Por la gravedad De las lesiones Se quedó En recuperación Mientras el pequeño Cuerpo trasladado Hasta el departamento De medicina legal Se va a seguir Con las investigaciones Vamos a tratar De recabar Toda la información De las cámaras Que existen Aquí en el sector Y poder llegar A esclarecer Este hecho El chofer Huyó con el camión Su paradero Es incierto Luego de algunas horas Familiares Volvieron al sector En busca de videos De cámaras De seguridad Para poder Identificar al vehículo Sobre todo Conocer el número De placa Que lleve Al dueño O conductor Investigando De nuestra parte Buscando Las cámaras Que están más cerca Para ver Cómo damos Con el camión Para ver Hacer la denuncia Los familiares Todos de nacionalidad Venezolana Indicaron Que el accidente Ocurrió Cuando el padre Regresaba Retirando a su hijo De la escuela Nunca se imaginaron Que la desgracia Les iba a abrazar Lejos de su patria Pedimos a usted Y que aparezca El bendito camión Que atropelló Al hijo mío Y al bebé Que me lo mató Al drama De la partida Del pequeño Se enfrentan A la falta de recursos Para brindarle Cristiana sepultura En Quito informó Iván Casamen Vaya que lástima No lamentablemente Los accidentes De tránsito Siguen cobrando vidas A veces Uno peca Que no va a pasar Absolutamente nada De confiado Por iluso Por confiado Correctamente Pero no sabe Y es que el manejar A la defensiva También Lastimosamente En el Ecuador Así es Bueno Agentes de tránsito Realizan controles En el cantón San Borondón Para que se cumpla La ordenanza Que prohíbe La circulación De dos personas En una moto Se busca así Evitar Actos delictivos Pero no solo en San Borondón Tiene que ser En todas partes ¿Y servirá o no? Vamos a ver Si funciona ¿Se quieren pegar aquí los chicos? ¿Hasta cuándo? Dice ¿Hasta cuándo? Como un refuerzo Al plan San Borondón Seguro Agentes de tránsito Constataban que En la zona residencial De San Borondón Provincia de Guayas Ninguna moto Circule con dos personas A bordo Si no solo el conductor Y es que según estadísticas policiales Un 80% De los delitos cometidos En esa zona residencial Han sido ejecutados A bordo De una motocicleta Aproximadamente Hace unas dos semanas Hemos estado haciendo Operativos constantes Y los vamos a seguir haciendo En todo el sector De La Puntilla Excelente Excelente Es una buena opción Estamos más seguros La prohibición aplica Durante las 24 horas del día Sean hombres o mujeres Sean dos hombres Dos mujeres Y mucho ojo con esto Que usted indique A la gente de tránsito Que desconoce Sobre esta prohibición No evitará Que sea sancionado Con la retención De su moto Durante 48 horas Si vuelve a incumplirla Ya no serán 48 Sino 96 horas Además Para retirar el vehículo Tendrá que pagar El 20% Del salario básico Es decir 80 dólares Informó Celeste Duendes Como un Bueno ahí están Justos por pecadores Mi querida Otra Acá algunos de los muchachos Dicen No pues no puede ser Si yo voy con mi hijo Yo voy a hacer las cosas bien Pero ordenanzas Son ordenanzas Y hay que respetar Las normas Hasta que esto pase Otros dicen No que hacen por allá Por San Borondón Dos personas A veces He podido Evidenciar Que tres personas Saque a mi hija Por ahí cerca Una vez Le sacaron Dentro de un centro comercial Dos personas En una moto El teléfono Le pidieron Uno se bajó Se le llevaron El teléfono Y se subieron Por acá No y cuando te digo Solamente No solo San Borondón Yo estoy transitando Por las calles De Guayaquil En horario nocturno ¿Usted si está de acuerdo Las 24 horas? No el problema Es que no se está cumpliendo Porque veo En la noche Apertos y tres personas Dos hombres Mujer hombre En una moto En la noche Transitando en las calles De Guayaquil Entonces imagínate Hay ordenanza Hay ordenanza Pero las personas Siguen infringiendo Motocicletas Sin placas O sea Imagínate En la noche Que me toca hacer Unos recorridos En la ciudad Pero bueno Esperemos Es que espero Oye yo espero Me preocupa la gente Que si realmente Queda perjudicada Tú sabes que se compra A veces una moto Con el fin de llevar A la esposa al trabajo De a los hijos Llevarlos Los hiles Los hiles Los hiles No les digas así No les digas así Es que eso es verdad Por el pueblo Me da mucho sentimiento Por ustedes El pueblo Porque los chorros Los delincuentes Siguen en el dos Los dos siguen En el mismo Ya vos Vuelita como la linda Está que me reta Padrino Vamos a comenzar En este momento Con nuestro compañero José Morales Nuevamente Nos vamos a enlazar Para que nos ponga Al tanto De los últimos Acontecimientos Ocurridos En la ciudad Adelante Vamos contigo Moralito Muchas gracias Mis queridos compañeros Efectivamente En el norte De la ciudad De Guayaquil Específicamente En Los Rosales Se generó Este nuevo crimen Un nuevo hecho Violento Un ciudadano Que se encontraba En el interior De su vehículo Su camioneta Aparentemente Estaba esperando A alguien Ya pasada La medianoche Para ampliar El tema Para conocer Un poco más De qué ocurrió Vamos a observar El siguiente reportaje Que tenemos preparado Adelante Los asesinos Los asesinos Esperaban El momento Oportuno Para atacar A su víctima Quien se movilizaba En esta camioneta Fue así Que cerca De las 23 horas Del jueves La envistieron En la avenida Francisco de Orellana A la altura De la ciudadela Rosales En el norte De la urbe Lamentablemente Estacionado El vehículo Y era A bordo Dos sujetos Desde la parte Posterior Se acercan A la altura De la cabina Y le propician Varios Disparos En varias partes Del cuerpo Estos dos sujetos Luego de propiciarle Los disparos Corren A una cuadra Y le esperaban Un vehículo Automóvil Color negro Se informó Que la víctima Vivía A pocas cuadras Del sector Y permanecía Estacionada Esperando A alguien El hombre De 35 años Fue identificado Como Ricardo Jacinto Pinto Maza Quien registra Antecedentes Por tráfico De drogas Y otros delitos Se presume Que es una muerte Selectiva Porque ya El ciudadano Tenía ya antecedentes Creo que El tema Que se está Barajando Es por temas De microtráfico Agentes De criminalística Recogieron Más de 15 Indicios Balísticos Tanto en la calle Como dentro Del vehículo Mientras que Elementos De la Dinased Analicen Las imágenes De cámaras Instaladas En el sector Para identificar A los Sicarios Informó Jorge Salazar Efectivamente Como pudimos Nosotros Ya observarlo En el reportaje Son alrededor De 15 Indicios Balísticos Un poco Para ampliar También el tema Vamos a dialogar Ya con el Teniente Luis Yundan Con quien Vamos a conocer De pronto El adelanto O el avance Que se ha logrado En torno A las investigaciones Teniente Buen día Bienvenido Tenemos conocimiento La víctima Se encontraba Acá En el interior De un vehículo Alguien Lo había llamado Alguien Lo había citado En este sector Buen día Bienvenido Buenos días Lo que sabemos Diversiones de aquí De los moradores Del sector Es lo que indican Que la camioneta Se estacionó aquí Aproximadamente Una hora La hipótesis Que se saca Es que alguien Aparentemente Le llamó O tenía que encontrarse Con otra persona Una vez que estaba Estacionado Llegan dos Personas armadas Los mismos Que realizan Disparos Causa de esto Deja una persona Fallecida De treinta y seis Años de edad Hay familiares Hubo familiares En el levantamiento Del cadáver Hubo familiares Que de pronto Manifestaron Indicaron Si tenían Conocimiento De que a él Alguien lo llamó O lo citó A este lugar Se hizo las entrevistas Con los familiares Se encontraba El señor padre La esposa Del persona Hoy fallecida No supieron Dar mayor Información La hipótesis Que se sacó Con las unidades Especializadas Personal policial Es que había Una disputa De territorio Y problemas De microtráfico Del sector Lo involucran De pronto a él Con este tipo De situaciones Son versiones De hipótesis Que se ha sacado Ahora Vemos que por acá Existen varias cámaras De seguridad De los negocios Que existen En este lugar Estos videos Y por la dirección En la que se encuentran Las cámaras Podemos incluso Asegurar Que muchas de estas Lograron captar El instante del crimen Bueno El día de ayer Con las unidades Especializadas Se hizo una Se realizaron De aquí La verificación De las cámaras Se sacó Los videos Donde Hay videos Del momento exacto Que fue Fueron los disparos También lo que podría Incrementar a esto Es que la persona Hoy fallecida Tiene dos antecedentes Una por tenencia No autorizada De armas de fuego Y la otra Por tenencia De sustancias Sujetas a fiscalización ¿Estas detenciones Son recientes? ¿Estas detenciones Son recientes? Hace pocos años Las detenciones Son en el año 2014 Las dos detenciones Ok Perfecto Entonces Las investigaciones De pronto Apuntan A esta situación Apuntan A que podría tratarse De alguna disputa Por el territorio De acuerdo a como Se lo manifiesta Hasta el momento ¿No se conocía Por parte de los familiares De algún tipo De amenaza Por alguna otra situación? Las familiares No supieron Dar mayor información Como le dije La hipótesis Que se saca Es por el microtráfico Del sector Y la disputa Del territorio Ok Muchísimas gracias Al teniente Con quien hemos Delogado la mañana De hoy En este punto Es donde se encontraba El caballero A bordo De su vehículo Una camioneta De pronto Llegan Dos tipos De ambos lados Del automotor Proceden A dispararle En reiteradas ocasiones Es decir Ya sabían Contra quien iban Ya sabían Lo que tenían Que hacer Y sobre todo Quien era la persona Que lo había citado Para que permanezca En este punto O porque se encontraba Acá parqueado Porque de acuerdo A las versiones Policiales El ciudadano Permanecía Una hora Si Una hora En este punto Aparentemente Esperando a alguien Aparentemente Ya se había citado Con alguien Para encontrarse En este punto Es parte Es parte de las Investigaciones Ya en estos instantes Es parte Ya de lo que Al momento Se está indagando Por parte De las unidades Especializadas Que ya se encuentran Atrás De este Nuevo hecho Violento En la ciudad De Guayaquil Como punto De pronto Como dato Adicional Sería La primera muerte Violenta En la ciudad De Guayaquil Después De renovar El estado De excepción Precisamente Encaminado A controlar Este tipo De crímenes Este tipo De hechos Violentos En el puerto Principal Y en nueve Provincias más En fin Son las novedades Que se generan Que se presentan A esta hora De la mañana Compañeros Amigos televidentes Mi querida Alexa Mi querido Tocayo Ustedes Desde estudio Continúen Con el desarrollo De más información Adelante Imagínate Hoy Gracias mi querido José Morales Hoy amanecemos Con un nuevo Estado de excepción Con un estado de excepción Renovado Y nos desayunamos Pues Esta muerte Violenta Por sicariato En el norte De la ciudad De Guayaquil Tal como lo dice José Morales Ya hacen Todo un estudio Una situación Topográfica De como ir Y su consigna Es asesinar Con su consigna Es ir al objetivo Y no le importa No les importa Quien está en medio Ellos van Y matan A sangre fría A cualquiera Y lamentablemente Se ha hecho muy fácil Entre comillas Mi querido José Morales Te mando un abrazo Que Dios te cuide Más adelante Si así La información Lo requiere Vamos a estar contigo Para más Detalles 6 y 34 de la mañana ¿Le parece si nos vamos de Cú? Claro Vámonos de Cú ¡Cumpleaños! Vamos Ahora De inmediato Póngala Danielito A ver Quiero ver Vamos a ver Ahora lo veo Quiero ver Otra vez Vamos a ver Esos ojos lindos Feliz cumpleaños Cristian Macías Feliz cumpleaños Número 25 Cristian Esas en la flor De la juventud Aprovecha este tiempo Aprovecha esta edad Cumple tus sueños Que todo lo que anhela Se cristaliza Un abrazo gigante Y feliz cumpleaños Para ti Cristian Felicidades para Cristian Un abrazo enorme Vamos Tomás A ver Mira Arevalonática de corazón Anita Guerrero ¡Qué lindo señor! ¡Qué lindo que está! Ay amor Tranquila A ver Se va a lastimado A ver Esa Besote inmenso Que Dios te bendiga Y que sigas cumpliendo Muchos años más de vida Eso Felicitaciones A ver ¿Quién más Se sabe cumpleaños? Cecilia Proaño Comadre Bella Feliz cumpleaños Número 55 Que el todopoderoso Es el señor Te bendiga hoy Mañana y siempre Que pases un día muy bonito Acompañados de tu familia Familiares Felicidades Felicitaciones en tu día Ay que linda niña Luz Molina Un andito para Lucecita Un abrazo enorme De parte de la tía Petra Y del tío José Luis Todo el mundo está feliz Rubí Siquín Rubí Hermosa Rubí Feliz cumpleaños Número 7 Tu nombre es muy particular Y me gusta muchísimo Déjame decirte Rubí Un abrazo gigante Y que sean muchos años más Felicitaciones ¡Viva! 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 ¡Vamos con más! ¡Láganme ahí el maestro! ¿Quién está acá? ¡Otra! 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 Mario Abarrica Le invito a una empanada ¡La de viernes! ¡Hoy rompemos la dieta! ¡Rompemos la dieta! ¡Rompemos la dieta! Vamos a acerdear ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a acerdear! Tú ya me dijiste Hoy es todo Hoy es todo Hoy es todo Hoy es todo Eso voy a ponerle a mi relleno Voy a hacer un relleno espectacular Les voy a invitar a todos Un relleno vacaciones Lo estamos metiendo En Televisión Nacional Espero que aquí me dé el tarrinazo Aquí va a venir el tarrinazo Yo le traigo el mío Y usted me da el sur Es que también hago Uno yo de relleno En mi casa es infaltable relleno Intercambiamos relleno 6.42 de la mañana Bueno Hoy Muy bien Perfecto Banderilla también Y hoy día voy a hacerle Un pedido a la potra Hamburguesas Yo dije Hoy es viernes de cerdeo Claro que sí Hamburguesas al portón Vos que me incena por favor Muy bien Perfecto 6.42 de la mañana Bueno Ahora sí Nos ponemos sirios Porque no paran No cesan los accidentes de tránsito Hoy día ha sido Ha llenado la noticia Esta situación Un carro se volcó En la autopista Narcisa de Jesús Norte de Guayaquil Aparentemente Por el exceso de velocidad Los ocupantes Y este Huyeron aparentemente Aparentemente Ilesos Vamos a ver la nota Ocurrió Ocurrió cerca De la medianoche Del jueves A la salida Del puente Que une al sector De La Joya Con Guayaquil Este carro Que aparentemente Circulaba A exceso De velocidad Perdió el control Y se volcó Sobre la autopista Narcisa De Jesús El exceso de velocidad Aparentemente Al venir por la curva No alcanzó a frenar Porque ahí están las marcas Y se viró el vehículo Gracias a Dios Aparentemente No le pasó Nada tan grave Al chocar Contra el bordillo lateral Las llantas Del costado izquierdo Se desprendieron Una de las cuales Salió despedida Por los aires Y cayó sobre Otro vehículo Causando daños Materiales Y a lo que se impacta Aquí al carro Hoy hoy Y pasó La llanta Pasó el carril Y me dio impactando El carro El carro mío Adelante Me lo cogí Y me lo impactó Ni sabía nada Pensé que Era como una piedra Del puente Pensé Los ocupantes Del carro Abandonaron el sitio Antes de la llegada De los agentes De tránsito El automóvil Fue llevado Al centro De retención Vehicular Informó Jorge Salazar Ya les he dicho Tienen que cumplir La norma Dale suave Dale suave Porque vamos a tener Complicaciones Hay que estar Siempre atentos Y ojo Y también los que Están circulando Hay que ver También a los lados A ver qué pasa Inclusive en la En la luz verde Hay que igual Mirar a todos lados Para poder cruzar Lamentablemente Estamos viviendo En una sociedad Donde no les importa Casi o prácticamente Nada La gente anda De corre Corre Anda revisando Los teléfonos Los celulares Y es una mala Práctica que se ha generado Durante estos últimos tiempos Yo lo he hecho Mi querida puta Dije nunca más Porque una vez Casi me voy Antes que usted enmienda A eso vamos Hay que corregirnos Tanto las personas Que están frente al volante Como los peatones Tenemos la responsabilidad De cumplir con ordenanzas viales Porque si no De lo contrario Vamos a lamentar Vidas Vidas que se van a perder Y también No solamente el tema Puede que no haya un muerto En un choque Pero si es un choque múltiple Es gasto Plata que no hay Aparte de eso Usted pone en riesgo Su vida Su seguridad Recuerde que es tan importante Utilizar el cinturón de seguridad Maneje con precaución Si le va a bajar Bájele a los excesos de velocidad No se crea la mamá de Tarzán Al volante Porque por eso Es que miren lo que sucede Muy bien Ahora sí Se es el 45 de la mañana Rápidamente Nos vamos de Cumpleaños Riquititi Riquitito A ver Victoria Vázquez Mi querida Victoria Feliz cumpleaños Número 71 Te mando un abrazo Enorme Estás Riquitito El amor de Soto Para ti Hicieron Pérdete bien De más tarde Y de más tarde Allá Al cumpleaños Muy bien De la señora Vázquez Vamos con más Aquí que tenemos Alisson Robinson 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 Torres Feliz cumpleaños Número 26 Robinson Robinson Tan 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 Bueno feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños para ti Mi amor Que tengas un muy bonito día Y tienes todo el fin de semana Para celebrar esta jornada de cumpleaños Felicitaciones en su día Vamos rápidamente con más Más cumpleaños en esta ocasión Qué bonito perrito Pausto Pérez 59 años Con la camiseta de la selección Ecuadoriana Orgullosamente Ecuatorianísimo Un abrazo para ti mi amor Que tengas el mejor de los días Que la pases hoy Delicioso Más que nunca Muy bien Seguimos con más De él A ver Aquí está Margarita Muñoz 68 años Abre balonática Eso Disfruta el día de hoy Y aquí está Con cuidado Con cuidado Con el time Eso Bendiciones para ti Y toda tu familia Seguimos con más Métale Rewind Valentina Caso Feliz cumpleaños Número 9 Valentina Que tengas hoy El mejor de los días Vale Te queremos mucho Ya vamos a irnos A dar la vuelta Para comer seco de pollo Con maduro frito Y arroz colorado Con chocrito Hoy es el día de tu santo Mi amor Joder Un madurito Qué riquitito Perfecto Dale Luisa García 22 años Que disfrutes En tu día También está Allá en el malecón Perfecto Ahí está el malecón Que disfrute En su cumpleaños 6 y 48 A la mañana Es momento de irnos Una pausa ¿Me parece mi querida Potra? Así es Pero al volver Estaremos con Todos los detalles Del ámbito deportivo En nuestro segmento Copa Vamos a leer la canción Porque juega independiente Frente Melec Una final Adelantada Este es al revés Este es al revés Regresando Chillo Gijón Allá nos vamos Allá ¿Te parece? Perfecto Bueno, mientras tanto nos vamos a ver una tortilla ¿Le gusta la tortilla? Sí, yo te dije que sí ¿De qué hay? Ayuca de verde ¿De qué hay? ¿De qué? De verde Pase usted Después usted Vamos, ya venimos con copa Y todos los goles Señoras y señores Vamos a leer Muy bien, José Luis Muchísimas gracias por la información deportiva Son las seis de la mañana con cincuenta y ocho minutos Y nosotros continuamos con la información Pues me indica Ok, listo, perfecto La ATM realizó adecuaciones en el acceso a tres escuelas ubicadas a lo largo de la calle Esmeraldas en Guayaquil Algunos de los centros educativos se han visto afectados al estar ubicados cerca de corredores viales de buses de transportación pública Veamos Son tres escuelas las cuales han sido modificadas por la ATM Esto debido a estar cerca de uno de los corredores viales ubicado en la calle García Moreno en el sur de Guayaquil La idea es evitar que los alumnos de estos centros educativos se vean afectados con el paso de los buses urbanos que transitan por esta ruta En este caso ha bastado con que se haga la modificación de las puertas y la apertura de una nueva Y los arreglos de las luminarias Así es En las demás escuelas iremos ya en cada una para determinar los arreglos que hay que hacer Por ello se han implementado salidas alternas que son más seguras a la hora del término de las clases Principalmente en el cerramiento con ventana y vidrio Las aulas Porque estaban prácticamente a pocos metros de la calle principal Entonces se planificó de que las entradas y salidas sean hacia las calles laterales La obra empezó desde finales de septiembre y se espera que en los próximos días los trabajos en estos sitios estén completos Informó Julio César Saona Estamos poniendo punto final aquí el despertar y también de una semana más que se va en noviembre mi querida Ponte Así es, el tiempo se pasa deprisa y nosotros queremos desearles un buen fin de semana Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares durante toda esta semana en el despertar de la noticia Un abrazo gigante Ya se viene la noticia primera emisión junto a la licenciada Luisa Delgado Vamos